bueno mi gente si regresamos estamos acá la gente estamos en el mero mero centro de son sonate gente aquí estamos por la parroquia como esta parroquia yo como nunca casi hay iglesia católica no me hace el nombre y no tiene el nombre también no tenemos idea de cómo se llama la iglesia de sonate la parroquia y esta es la mera parroquia y como que fuera como que fuera la casa blanca de eeuu así se ve y es diferente va como la la virgen bueno entonces como le ha pasado todo este trayecto que hemos andado acá este son sonate gente miren gente todavía no ha parado de prender dijo bueno el agua fuerte ya paró un poquito y todo más acabado este cerneando pero nosotros acá estamos mostrándole a ustedes llevándoles el contenido desde acá de son sonate gente esperando que les guste gente hoy ya está solo ya vaya en la mañana quizás se pone yendo pero ya en la tarde como que la gente ya el comercio ya va un poco disminuyendo y el agua lo tiene ya tomando un cafezazo ah si va si ya se caería un cafezazo no es decir que el cafezazo lo voy a buscar lo creo que aquella esquina vamos a ir bueno nos vamos a ir ahí pero se vino recio el agua ya ya se vino recio porque ahí se ve ahí se ve que vino recio vamos a hacer otra toma miren gente está bonito miren pónense por este lado gente así vaya gente bueno entonces entonces fíjense que queremos caminar y no queremos salir de acá porque acá estamos este estamos en la zona del comercio pero la gente ya recogió sus cosas y las tiene por acá montonadas y entonces el agua ya se vino porque miren el pica ya se ve que ya se está calando se está calando pues porque ya la está chorreando que será que somos tampando nosotros que cuánta vez cuánta vez venimos este que lo bueno vemos las invitaciones ahí va que hacen los amigos youtubers de acá de la zona del sonate y nosotras eso dejamos venir y siempre que venimos está lloviendo una ventaja de que la es pesada se está viendo más recio y ahorita la ventaja es que está viendo menos pero si moja 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 ya porque ya se ve ya la calle se ve bastante mojada miren para abajo no estaba alumbrando el sol va pero cuando íbamos en el bus y ahorita ahora está bien ahorita lo que nos hace falta es la el paraguas no es como salimos de la zona nosotros salimos en en verano aquí en este país de sonate hay como otro departamento otro mismo del departamento de huachapán sol y departamento de son sonate temporal no por este tiempo por este tiempo ya no ya no casi ya no ha llovido ya no ya no pero si ya está lloviendo hoy si no ha entrado a la piñada mamba y si ya se puso ya se puso con todo gente bueno gente ya vamos a regresar gente vamos a ver cómo está el ambiente acá ya regresamos entonces vaya gente vamos por etapas porque el agua no nos deja no nos deja este el agua ir tranquilamente haciendo el contenido para que llegue ahí a su table o a su tele como es a su tele a su tv miren gente desde acá si se ve más la imagen de la parrocha del mero centro del sonso pero sí miren gente bien se ve que está lloviendo bueno estaban diciendo de que allí no esperamos estaban diciendo de que esto es un temporal que viene ojalá que primeramente ya no venga agua va ya ya no ya el agua ya estuvo ya ya suficiente el agua y porque si llega a lloviendo imaginen todos los que tienen en milpas y todo eso los maicillos nacen ya de maicillo ya está a punto ya de corte casi vamos a mostrar unos vídeos si no nos llega a afectar les vamos a mostrar unos vídeos allí cuando andemos acá no sabemos cuando van a salir pero van a salir allí van a salir en el canal el salvador mi gente donde hay la mucha gente dicen aquello va a toda mi gente siempre bastante me han dicho suscriptores me dicen así va que el salvador mi gente dice porque significa mi gente como donde quiera donde quiera esté en cualquier país siempre hay un salvadoreño siempre 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 así como tienen la bandera allá mire ahí como están salvador allá a aquel lado allá estábamos mira miente allá estábamos pasando el agua a aquel lado pero los venimos para acá los venimos para acá ajá hoy veo que los urbanos están pasando por otro lado mucho no pasan aquí va no para que no no ya empezó ya el chonguenga allá donde nosotros vamos gente bueno gente entonces y debajo la lluvia debajo la lluvia gente este ahí este saluden ahí gente hay saluditos para cada uno de ustedes que siempre los apoyan muchísimas gracias y ahí diciéndoles que dejen su like, su comentario y el canto si quito les invitamos a que toquen esta campanita para que no se pierdan ningún video adicional mi gente cabales si ves gente toquen ahí esa campanita de notificaciones miren así como la tenemos ahí en espalda está bien dejen en espalda así como está allí ven que les quede ahí está rojita pero ahí les va a quedar en negrito y luego riqui riqui todas las notificaciones no van a perder ningún video cabales si ves gente miren gente entonces yo creo que ya este chonguenga ya empezó y yo creo que les vamos a mostrar como siempre les decimos a ustedes en cada video si no se podemos mostrar el video completo les vamos a mostrar unos chores así es porque este día les hemos venido a Solso a pesarlo bonito y ya que está lloviendo vamos a buscar un café también con una cenita hay gente también ahí este acompáñenos gente ahí también en aventuras sin límites gente si son nuevos los que han llegado ahí a suscribirse a Salvador mi gente ahí vamos a dejar fijado un comentario de aventuras sin límites ahí los puchan y se van directamente y van a suscribirse apóyennos ahí en el nuevo canal y también ahí los invitamos también gente a que vayan a también a suscribirse ahí el canal del porcasito de américa en california gente donde tiene un lindo contenido apóyennos cabales gente ya los invitamos bueno entonces vamos despidiendo saludo a cada uno de ustedes saludos gente bendiciones para todos para cada uno de ustedes que están siguiendo nuestro canal desde el primero hasta el último y lo veremos en el próximo video bendiciones gente